Ya la tormenta pasó, pero quedan los estragos y de hecho, muchas veces, la cola de los huracanes y la tormenta son peligrosas por el tema de las lluvias. Ya el suelo está saturado de agua, ya los ríos están desbordados y todavía hasta esta hora, son las 11 y 13 de la mañana, continúan cayendo lluvia, muchas veces hasta fuerte, aquí en lo que es todo el territorio nacional. Ayer estuvimos conversando con Ramón Carbona, que estuvo haciendo lo que es la cobertura para Despierta América y, por ejemplo, tenemos, señor director, si me coloca, déjame ver la imagen 1, para que ustedes vean cómo tenemos varios reportes, diferentes partes del país. Por ejemplo, esto es en el Barrio Azul, señor director, esto es en el sector Santa Ana, las imágenes de esta mañana que tenemos. Miren ustedes cómo amaneció ese sector. Entonces, miren el peligro que yo le estoy hablando a los amigos televidentes. El peligro es esas aguas negras. Mira cómo está la cantidad de personas. Señores, estamos en medio de una pandemia y esto le puede provocar un resfriado, una gripe, que le puede complicar cualquier contagio con el COVID-19 y, por ende, llevarlo. Mira la gente cómo está. Ahí no hay distanciamiento para nada, ni mascarilla. Una mascarilla no hay ahí. Eso está esta mañana en el Barrio Azul de aquí, de San Francisco de Macorís. Bueno, pero parece como que ellos están disfrutando la lluvia. No, no, no. Disfrutándola no. Ahí vemos el devolvimiento del río Jaya. Ese es el puente que conecta las Guaranas con San Francisco de Macorís. Miren cómo ha colapsado un peligro eminente. Eso fue esta mañana, pero aún se ha ido aumentando el caos. Y es peligroso lo que está sucediendo. Pero más peligroso es la combinación de esta tormenta, de esta cantidad de lluvia y el COVID-19. Le hacemos un llamado a la persona, cuídese. Cuídese. Las autoridades hacen lo que puedan. Pero, señores, ya los hospitales venimos desde hace días diciendo que están prácticamente a su máxima ocupación, principalmente en el área de la unidad de cuidados intensivos. Recientemente el centro médico privado de aquí dieron las declaraciones que están en su máxima. Eso en Santo Domingo, señores directores. Eso en un sector de Santo Domingo. Ahí ustedes pueden ver, miren los vehículos, cómo quedaron. Esto es increíble. Y esto es, miren, va a parecer como que yo estoy en contra de los pobres. No. Lo que tienen que tratar. Esto en la Romana, veloz. Eso es un muelle en la Romana. Eso fue en el día de ayer, cuando ya la tormenta estaba llegando. Que ahí, ahí impactó muy fuerte en esa parte de este del país. Sí, sí, impactó y hay muchos daños materiales. Gracias a Dios, hasta ahora no se ha reportado vida fatal. Pero, pero, esto es en el río Nizao. Eso es Rancho Arriba, en San José de Ocoa. Es un mar, un mar totalmente. Pero lo que me preocupa, aparte de la cantidad de lluvia que está cayendo y las inundaciones, lo que me preocupa es la combinación de la gente metida en esas aguas que adquieran una gripe común y que se le pueda complicar con la defensa baja y un COVID. Esto es peligroso, señores. Peligroso, veloz. Hay que apuntar el dato, Roberto, de que esta tormenta Isaías lamentablemente dejó un fallecido aquí en nuestro país. Y se trata del señor Chiche Peguero, quien andaba montando a caballo y pues lamentablemente al hacer contacto con un cable del tendido eléctrico, perdió la vida producto de la tormenta. Eso pasó específicamente en la provincia del Seibo el día de ayer en la mañana. Ah, no tenía ese dato. No sabía que había fallecido una persona, pero también producto de negligencia, porque qué hace usted en las calles, es lo que yo digo. Si usted no tiene a qué salir, pues estamos en un estado de emergencia. O sea, y estamos en toque de queda. Claro, si una persona está en su hogar, como amanecimos hoy, porque anoche todo el mundo quedó en su casa. Incluso el director de la Defensa Civil en esta parte del país decía de que no hicieron traslado previo, porque nosotros en la provincia de Duarte, en la parte norte del país, estaba en alerta amarilla. Ya cayendo la tarde, ayer pasó alerta roja, porque de depresión tropical pasó a tormenta. Y ahora, señor director, no sé si tiene ahí la imagen que le mandé del centro de huracán, para que ustedes vean la trayectoria. Ahí está. Miren, esta fue la trayectoria. Ya ustedes ven por dónde va. Ya pasó las islas Turcos y Caicos. Ya el huracán, categoría 1, porque al tocar con las aguas del océano se identifica su velocidad. Ahí podemos ver la parte sur de Miami, que también es una situación difícil en Miami. Ustedes saben que Miami y el estado de la Florida se han convertido en el epicentro del COVID en los Estados Unidos y esto puede complicar este panorama. Igual que aquí, esto va, mis señores, miren, muy peligrosa esta combinación y el descuido de las personas. Señores, la única inyección que hay hasta ahora contra el COVID es cuidarnos los protocolos. Y yo veo que las personas como que no le dan mente mucho a eso, porque le han perdido el miedo. Pero ahí está la trayectoria ya de lo que es el huracán Isaías Veloz. Mira, muy difícil la situación. De hecho, ahora estoy viendo un video de cómo se fue una casa por allá, por Punta Cana. Hay que decir que parte de los daños físicos fue precisamente en propiedades privadas, casas que tienen algún tipo de construcción un poquito más vulnerable. También fuimos testigos de las propias obras públicas, los postes de luz, que ayer de hecho presentamos un video. También por allá por la Romana, unos letreros de unos supermercados se vieron partícipes de esta tormenta. Aparte hay que decir que la inundación que ha ocurrido en las partes rurales de la provincia de Duarte ha sido un poco lamentable y no se vio ese movimiento de parte de los ciudadanos que viven en esa zona por salir de su casa. O sea, se le dio la intención meramente, aunque sí expresaban la preocupación, pero estaban en su casa, no salieron. No sé si es falta de confianza en los albergues disponibles. Quizás se sentían más seguros, quizás querían proteger sus bienes materiales, pero al menos yo no vi esa intención de parte de ellos de salir a un refugio. Eso es así, eso es así. Bueno, nosotros vamos a seguir. Mira, hay un video que nos envió el coronel licenciado Sierra Diffo, quien es el director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en este comando noreste, del puente de los Aguayos, eso es la salida allá a Santo Domingo, ese puentecito cuando tú vas a, que ya está llegando al Aguayo, donde se ve las aguas por encima del puente ya, las aguas de ese río, que es un riachuelo y está totalmente debordado. Si tenemos la imagen, el señor director, esto nos lo envió el coronel Sierra Diffo, el mismo narrando, nos envió el enlace de YouTube. Señores, coronel Sierra Diffo, regional noreste, este es el río Jaya, obsérvenlo, por encima del puente de la salida a Santo Domingo. Como pueden ver, mírenlo donde está ahí, ya está subiendo, son las 9.10 de la mañana, obsérvenlo, 9.10 de la mañana, esto es monstruoso lo que está moviendo y es fuerte. Coronel Sierra Diffo, de la dirección regional noreste de la Policía Nacional.